bueno 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 la de cositas suculentas que han llegado en esta nueva actualización y onda maboy estamos de vuelta en el canal me había perdido por un par de semanas ya que tuve que salir de viaje a resolver unos trámites y no tenía chance de subir contenido pero bueno a lo que vinimos en este vídeo te traigo las novedades más relevantes de la nueva actualización enfocadas en el bar royal lo primero que cabe aclarar es que esto no es una nueva lobby es un apartado llamado refugio al cual podemos acceder para configurarlo a nuestro gusto poner las mejores skins que tengamos de vehículos personajes y armas o las favoritas para presumirlas a los jugadores que entren a echarle un vistazo a nuestro perfil y yo como soy pobre no tengo nada interesante que presumir o mostrar así que ahí lo acomode según las cosas que más suelo utilizar también por acá tenemos la posibilidad de cambiar la música del lobby a la que queramos o más bien a la que estén disponibles y nos guste con el simple hecho de tocar el corazoncito yo por lo general tengo el sonido de música apagado así que esto no es algo que me llame mucho la atención pero ahí está el dato ya entrando al apartado de ajustes como te habrás podido dar cuenta han cambiado el estilo de la interfaz no es algo que afecte a la jugabilidad pero ahora se ve mucho más estético en la parte básica de bar royal han agregado dos nuevas opciones una de ellas es el dividir el botón de lanzamiento esto hace referencia al botón de las granadas si lo tenemos desactivado seguirá siendo un único botón para las granadas tácticas y letales en cambio si lo activamos este se dividirá en dos botones diferentes tal y como sucede en mj pero al parecer ha venido bugueado ya que actualmente al activarlo no se divide el botón y también se desactiva por sí solo así que habrá que esperar a que lo arreglen y ver si es recomendable tenerlo activado o desactivado la otra nueva opción que tenemos es la de flecha direccional de impacto 3d si lo activas cuando el enemigo te pegue sus disparos aparecerá una marca roja que indicará la dirección exacta desde donde te han pegado ojo esto es solo si te incesta el disparo y por otro lado si el enemigo te pega algún disparo aparece la marca pero luego dicho enemigo se mueve la marca no seguirá su movimiento o nuevo posicionamiento se quedará marcando hacia el área desde donde te disparó y te pegó anteriormente si en la nueva posición del enemigo este te vuelve a disparar y pegar ahí aparecerá la nueva marca esta opción tenerla activada bajo mi punto de vista es demasiado bueno ya que te ayuda a identificar la dirección aproximada e inmediata del enemigo cuando te dispara y te incesta sus disparos aunque no esté en tu campo de visión en cuanto a las configuraciones eso es todo lo nuevo que tenemos al menos en el ámbito del barro en el armamento vemos que han cambiado de posición las armas y han agregado otras cosillas como por ejemplo las modificaciones de armas donde nos brindan información más exacta sobre la función que hace cada nivel de mod al equiparlo en las armas y las ventajas que dan los mods legendarios como también seleccionar las armas a las que queremos equipárselo de manera automática cuando estamos looteando en el campo de batalla que es lo mismo que se podía hacer al ir a configuraciones ajustes br y podíamos seleccionar lo que queríamos y ver algunas especificaciones pero ahora está mucho más en el equipamiento de armas tenemos una nueva función la cual se basa en darnos información más gráfica sobre los bufeos o nerfeos que se han aplicado en la nueva actualización en este caso podemos ver que la k117 le han mejorado el tiempo de recarga y el alcance de daño lo han aumentado un poco ahí vemos en la versión anterior y la actual al mismo tiempo como también al ir seleccionando las armas por este recuadro verde podemos identificar cuáles han sido bufeadas y con los rojos cuáles han sido nerfeadas y por otro lado las que tengan este recuadro quiere decir que sólo se le aplicaron unos ajustes como por ejemplo a la bella 15 le ajustaron el daño y ahí puedes ver la diferencia así que ya teniendo más visibles los bufeos y nerfeos de las armas no es necesario que haga un vídeo resumen sobre ello o si en cuanto a las armas personalizadas ahora tenemos la posibilidad de compartirlas a través de códigos como lo hacemos con las sensibilidades simplemente tocamos este icono presionamos en compartir y copiar de esa manera si quieres pasarle una clase a un colega sólo le das el código y el presiona el mismo icono lógicamente en el arma que quiere la clase pega el código e inmediatamente nos muestra la clase que actualmente tenemos y la que obtendremos luego le damos a equipar y listo esta manera es mucho más rápida y fácil que estar viendo los accesorios y buscándolos uno por uno para equiparlos lo que quiere decir que por mi parte como creador de contenido en vez de compartir la clase completa de dicha arma sólo compartiría el código tú qué opinas de ello cuál prefieres la versión antigua o la versión actual otro detalle que tenemos en la armería en el botón personalizar de las armas tenemos una nueva opción al lado de la retícula la cual es un ajuste de visión que podemos hacer para la mirilla de cada arma personalizada por ejemplo si lo tienes en 0% seguirás viendo el arma como normalmente lo hacías al apuntar en cambio si lo subes al 100% ligeramente tendrás más campo de visión al apuntar como te puedes fijar se ve algo más del cuerpo del arma ya que la mirilla la tienes un poco más alejada que dejándolo en 0% luego saliendo al apartado de selección de modos para jugar en el bar royal como te habrás podido dar cuenta tenemos lo que tanto hemos necesitado y querido desde hace mucho tiempo el campo de entrenamiento donde podremos probar nuestras clases de armas equiparle mods que creamos que necesite y ver qué tal es su efectividad antes de salir al campo de batalla como también ver el daño que hace a ciertas distancias probar operadores puedes poner bots para practicar la puntería y así ajustar con más facilidad tus propias sensibilidades también practicar movimientos y todo lo que te salga de la burguerquina como dijo un seguidor por ahí tiembla broken la verdad es que activision es especial se tardó un siglo en agregar este modo mientras que uno se las arreglaba en practicar cosas en partidas expuesto a que te eliminara otro jugador en el intento increíble pero finalmente lo tenemos así que a sacarle el jugo ya no hay excusas my boy por el momento esas son las cosas más relevantes enfocadas en el bar royal también hay algunos que otros cambios en el mapa de isoleire pero eso ya lo irás viendo al ir jugando si hay algo más que me faltó por mencionar te invito a dejarlo en los comentarios espero este vídeo te haya sido de utilidad y gracias por tu apoyo de alta potencia jeje ma boah